Estamos muy contentos de estar en la región de Valparaíso, en Catapilco, agradecerle al alcalde Alessandri y por supuesto también a los alcaldes y alcaldesas que nos acompañaron, a la alcaldesa de Colina que vino desde la región metropolitana, también como una importante dirigente de la asociación de municipios, a la alcaldesa de Papúa, al alcalde surrogante de Nogales. La verdad es que estamos muy agradecidos de todos y cada uno de quienes nos acompañaron en esta cuenta pública, los dirigentes vecinales, los vecinos, vecinas, porque junto a la subsecretaria Blanquito Norato vinimos aquí a rendir cuenta pública, hacer un balance regional de lo que fueron los cuatro años del mandato del presidente Piñera en nuestro Ministerio de Desarrollo Social y Familia, mostrar la labor que se ha hecho de hacer visible a lo invisible, relevando el trabajo, y ustedes lo pudieron ver, toda la inversión en materia de personas mayores, con Centro Díaz, L.E.A.M., con programas realizados hacia la protección de ellos, de personas con discapacidad, cómo hemos avanzado en materia de protección de la infancia, niños, niñas, adolescentes en esta región, especialmente destacadas, con este anuncio de nueve oficinas locales de la niñez en la región durante el año 2022, cómo podemos mostrar también el trabajo mancomunado, un programa muy especial y muy sensible para nosotros, como el programa calle, donde pudimos aumentar enormemente la cobertura, la capacidad de atención, el trato, la calidad de vida y de infraestructura que se vive en esos albergues, y poder mostrar también cómo hemos acercado el Estado a las personas, cómo hemos mejorado la inscripción en el Registro Social de Hogares, mostrar cómo efectivamente tenemos desafíos que realizar en la región al respecto del golpe de la pandemia que muestra la CACEM, y donde debemos darle mayor relevancia, sin duda alguna, a la región de Valparaíso. Hemos mostrado también cómo hemos ayudado a los que ayudan, a las corporaciones, fundaciones, organizaciones de la sociedad civil, traspasando recursos que van en directo a beneficio de las familias más vulnerables, y sin duda alguna mostrándolo esto en la pandemia. La cantidad de bonos entregados, de ayudas sociales directas a las familias, bono PYME, IFE laboral, efectivamente lo que ha sido, obviamente, todo el esfuerzo que hemos realizado en materia de bono COVID, y sobre todo nuestro IFE universal. Estamos hablando de que la mayor cantidad de personas en la región recibió, con un nivel de universalidad importantísimo, estamos hablando de más de 1.600 millones de dólares invertidos solo en IFE universal en esta región, para llegar a las familias que más mal lo pasaron en la pandemia, y esperando, sin duda alguna, que la pensión garantizada universal pueda seguir protegiendo a las personas mayores de la región. ¿Qué quisimos hacer? Quisimos mostrar que trabajamos sin descanso, que con aciertos y con errores estuvimos ahí todos los días para enfrentar estos momentos duros de la pandemia, y esperamos de verdad que siga el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en el corazón del próximo gobierno. Ministra, una pregunta respecto al hincapié que se hizo en relación a los temas de las niñeces y la adolescencia. ¿Qué esperan a partir de este nuevo gobierno respecto al servicio Mejor Niñez prontamente instalado en esta región? Bueno, lo primero es que al gobierno del presidente Piñera le tocó implementar la institucionalidad. Sacamos adelante la subsecretaría de la niñez, sacamos adelante el servicio de protección especializada de la niñez y adolescencia, que entró en vigencia el 1 de octubre del año pasado, lo estamos implementando en todo y cada una de las regiones, y acabamos de aprobar la Ley de Garantías de la Niñez en un trabajo extraordinario realizado por nuestra subsecretaria Blanquito Honorato. Y ese trabajo y esa posibilidad de ya tener la institucionalidad necesaria, vigente, que se suma a la Defensoría de la Niñez, que venía efectivamente del gobierno anterior, significa un reto y un desafío mayor para el próximo gobierno. Significa que los niños deben seguir siendo prioritarios y primeros en la fila. Y esperamos de verdad, y así sentimos que va a ser, que el próximo gobierno le va a dar toda la relevancia, todos los recursos y toda la prioridad que los niños y niñas merecen. Agradecerle a la ministra Rubilar, a la subsecretaria, a las alcaldesas que nos acompañan también, de distintas regiones, y a la alcaldesa de Papudo, por todo el trabajo realizado a la ministra a lo largo del periodo del presidente Piñera, y especialmente por hacer una muestra de descentralización y estar hoy día en Catapilco, demostrando que las regiones son importantes, demostrando que el desarrollo social y la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Por todo lo realizado, sobre todo en época de pandemia, por el compromiso, por cada familia de Chile, de Arica a Punta Arena, hoy día es un hecho concreto de lo realizado en los últimos años, de lo conflictivo y difícil que fue administrar una pandemia, pero que se realizó, que se pudo hacer, y trabajando en equipo, en conjunto, desde el primer día que asumió como desarrollo social la ministra Rubilar, con los alcaldes, con los consejos municipales, de las distintas comunas de nuestro país, y lo pudimos hacer, gracias a ella, a todo su equipo, de todos sus funcionarios, por el bien de Chile, por el bien de la familia, por el bien de cada adulto mayor, de cada madre de familia, por todos los incentivos para poder trabajar en conjunto, está hoy día en Catapilco, le hemos abierto las puertas a ella, a la subsecretaria, a todo su equipo, para que pueda realizar su cuenta pública a nivel regional en nuestra comuna. Muy agradecido, muy contento, y es un tremendo gesto también a la administración local. Muchas gracias. Parte del sello que tiene la gestión de la ministra Carla Rubilar, de presidente Sebastián Piñera, tiene que ver con que no podemos quedarnos encerrados en nuestra oficina en Santiago, porque desde ahí somos ciegos a lo que ocurre en los territorios. Entonces, hoy día estamos aquí para compartir con todas las personas que forman parte fundamental en ayudar a los grupos vulnerables, a solucionar sus vulnerabilidades, especialmente a niños y niñas adolescentes, cada persona en situación de discapacidad, adultos mayores, pueblos originarios. Y por eso para nosotros es muy importante, y agradecemos enormemente la invitación que nos hizo el alcalde Alessandri por estar acá, y por supuesto para seguir trabajando de cara a las personas, en terreno donde realmente está la gente. Subsecretaria, disculpe.